Bueno, José López, entrenador del equipo de Karate de Grecia. Háblenos un poco primero sobre estas nuevas instalaciones que están prácticamente estrenando aquí en el Polideportivo Briego, donde el Comité de Deportes ya les ha facilitado un lugar apropiado para entrenar a pesar de todo lo que ha pasado este año con la pandemia y que han sido muy difíciles los entrenamientos. Gracias, señor López. Gracias, señor López. Gracias al apoyo del Comité de Deportes en esta gestión y facilitación del área. Gracias a la Junta de Pares de nuestro cantón de la Escuela de Karate, que realmente han hecho una labor meritoria, recaudando fondos, etc., haciendo ventas en el estadio. Bueno, antiguamente cuando se estaba proyectando, porque aunque no lo creas, esto es un proyecto que lleva desde el año 2016. Estábamos en la habilitación de esta área. Teníamos que hacer primero las primeras manifestaciones de pedirla, después los presupuestar todo el proyecto, etc. Y todo eso se ha logrado con la Junta de Pares, el apoyo del Comité de Deportes de Grecia y en especial de una empresa griega, Importaciones Vega, que ha sido la madrina de esta área de karate y que realmente nos ha ayudado con materiales en todos los sentidos. Y tenemos que reconocer el gran aportes que nos han hecho esa empresa y que nos sigue aportando en este momento. ¿Cómo ha sido todo este tiempo de siete meses de pandemia con los muchachos, con los diferentes estudiantes de karate o deportistas? ¿Cómo han hecho para entrenarse o prácticamente están renovando entrenamientos hasta ahora? Bueno, realmente no hemos parado, Rolfo. Mantuvimos un sistema de clases virtuales. Lo hicimos a través de las plataformas Zoom y durante ese tiempo pues fue la etapa más complicada porque no todos se ponían a conectar. A veces la rayería nos impedía, pero aún así las clases se sucedieron de forma regular y no hubo un día que no faltara un alumno a clases. Creo que todos esperaban esa hora para retomar los entrenamientos. Ahora bien, presencialmente pues hicimos unas pruebas hace un mes siguiendo el protocolo, ¿Cómo podíamos primero establecer todas las normas de seguridad para practicarlo de forma lo más segura posible? Practicamos como si iba a ser. Aún no está la totalidad. Aún no hemos abierto completamente el área. Incluso hay personas nuevas que se quieren incorporar, pero que en este momento todavía no podemos porque el aforo que tenemos por clase no nos permite muchos grupos. En este momento tenemos un aforo de nueve alumnos y conmigo diez. Entonces, tenemos que establecer grupos pequeños, establecer horarios para poder dar el servicio a todos los grupos. Pero estamos en esa fase de acomodo, por eso es que volvimos a retomar. Eso sí, nos dimos cuenta de que había que hacer un gran trabajo con respecto a la preparación física, con respecto a la preparación técnica, porque obviamente el tiempo de pandemia pues nos hizo mermar ciertas situaciones. ¿Hace cuánto regresaron? ¿Ya de forma presencial? De forma presencial estamos aquí hace un mes exactamente. Sí se ha visto rápidamente la recuperación desde el punto de vista técnico, la recuperación de la parte física o el comienzo de la etapa de preparación física general, que es la que correspondía en esta etapa, de acuerdo a los próximos Juegos Nacionales. ¿Por qué? El sistema de entrenamiento nuestro, Rodolfo, tiene una consecución de acuerdo a los Juegos Deportivos Nacionales que se celebran acá. Es la competencia fundamental de nosotros. A raíz de eso, después que pasan los Juegos, pasamos el periodo de tránsito y comenzamos con las calcaciones nuevas, etc. El proceso le estamos dando una continuidad. Entonces vamos garantizando con eso que los atletas que salen ya de competición van entrando también los que vienen ya en edad competitiva con un correcto y debido proceso de formación. ¿Cuántos muchachos tienen en la escuela de karate? En este momento contamos con una matrícula de 36 muchachos. Yo diría que 36 es la matrícula total. Hay edades desde los 6 años, 7 años, hasta edades avanzadas. Ahí tenemos adultos de 60 años. Y con la otra modalidad, el Judo King Boxing, ¿no es verdad? ¿Cómo va a ser la metodología? ¿Cómo va a ser la matrícula para las personas que están interesadas en venir y practicar ese deporte? Muy bien. El Judo King Boxing es algo que me gustaría que en su momento pudiéramos hacer como un programa específico. Creo que aprovecho la ocasión para invitarlo a una clase de Judo King Boxing. La indumentaria es diferente y la base del Judo King Boxing, como lo dice su nombre, es el Kosen Judo. En Grecia creo que en este momento no había incluso ninguna escuela de Judo. El Judo King Boxing es un arte marcial mixto. No tiene el sistema de katas que tiene el karate. Va directo a técnicas enfocadas en la defensa personal y en la pelea MMA. ¿Tiene un programa? ¿Qué es la pelea de MMA? Ok. La pelea de MMA comienza desde la parte alta hasta que termina el derribo, la proyección del individuo y la estrangulación o la técnica de luxación o la técnica de inmovilización en el piso. Vale destacar que en el Judo King Box sí se permite el knockout. Entonces, es una forma. Está el knockout técnico y está el knockout físico. Entonces, es una arte marcial un poco más complicada, que lleva mayores medidas de seguridad y que a ciertas personas que no les gusta la parte de karate por las katas, pues les queda más práctico y ha sido muy bien acogida por la proyección. ¿Y quiénes pueden participar o quiénes se pueden matricular? Todo el que desee. La matrícula está, no hay límite de edad, Rodolfo, porque precisamente es una práctica que busca la educación física del individuo como tal. Se hacen caídas, se hacen técnicas de derribo, como te explicaba. Pero más que todo es buscar una actividad física para la población amena, basada en esos aspectos defensivos, por decirlo así, pero que pueda ser practicada por cualquier persona. No lo estamos trabajando de forma competitiva, lo estamos trabajando de forma tradicional. En la forma tradicional, el que judo y box tiene esas dos fases, la forma tradicional y la fase competitiva de MEA. Nosotros estamos en la fase tradicional, porque nos enfocamos más en la parte formativa del individuo, en la parte física, principios, valores, respeto, humildad. Entonces, nos tratamos de que el individuo haga una actividad y a la vez que sirva como de formación de valores para niños, adultos y jóvenes. ¿Y cuándo empiezan esas clases? Esas clases se van a empezar a partir de noviembre. Sí quedó pendiente con usted el horario, porque estamos todavía en fase de acomodo, por lo mismo que le he dicho. Como pudo ver, al principio, cuando llegó, aún estamos terminando. Estamos todavía en la fase de acondicionamiento de la instalación. Pero bueno, ya podemos comenzar esta parte y ya estamos arrancando con lo importante. Muy importante. Muy importante.